ahora los salvadoreños en el exterior cuentan con booking planning para sus eventos o celebraciones conozca a patricia y melissa quienes vienen trabajando desde hace cinco años en la organización de eventos en el salvador con distinción y elegancia bueno la idea de booking planning de formar nuestra empresa nace de que a mí todo el tiempo me han gustado las fiestas me gusta que la gente se sienta cómoda alegre que disfrute de lo que yo planifico y pues así nació la idea melissa y patricia son madre e hija y juntas resultan ser el dúo perfecto para trabajar en la producción de sus eventos en el salvador así que deje a un lado el estrés de lo que implica organizar y cuidar cada detalle de un evento y déjelo en manos de las expertas somos el dúo perfecto madre e hija el resultado de la combinación de conocimientos tradicionales y modernos delegamos en nuestro equipo todas las tareas que conlleva la organización de un evento porque además de convertirnos en cómplices de nuestros clientes que confían en nosotros conseguimos que los preparativos del evento sean recuerdos divertidos e inolvidables y no un listado eterno de tareas pendientes por hacer siéntase un invitado en su propio evento y deje en manos de booking planning cada detalle ellas cuentan con una certificación de la asociación internacional de profesionales en bodas la cual las acredita como organizadoras profesionales en bodas y eventos corporativos escuchan aconsejan a los interesados y trabajan con el presupuesto que usted disponga pues nuestra especialidad son las bodas y son las que llevan mayor dedicación pero eso no quiere decir que no nos organicemos con otra clase de eventos como por ejemplo cumpleaños primera comunión 15 años viñatas etcétera contamos con diferentes paquetes los cuales están diseñados a las necesidades que surgen en cada evento así que ya sabe que si se acerca la fecha de su boda o tal vez los 15 años de su hija o el bautizo de algún sobrino y quiere celebrarlo en el salvador pero está en el exterior sólo debe contactarse con booking planning pues nos pueden contactar a través de nuestro número telefónico anteponiendo el código de área de el salvador en este caso 503 seguido del número 210108 65 también a través de nuestro correo electrónico bow queen punto planning arroba gmail punto gom los pagos pueden ser realizados a través de transferencia por medio de western union o sus familiares en el salvador a través de depósito en una cuenta del banco agrícola que se brindaría al contratar y 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